La Red de Colaboración en Ingeniería de Software y Bases de Datos Universitaria de la UNAM fundada hace 13 años por entusiastas que hacen desarrollo en esa universidad y en unas cuantas académicas como Lupita Iván Buengoytia que es la coordinadora de esta red desde su inicio hemos promovido durante seminarios, talleres y algunos eventos el buen desarrollo de software, buenas tecnologías, nuevas tecnologías para usarlas dentro de lo que se hace en la UNAM después de tantos años ya es hora de reconocer los mejores trabajos que se han hecho en la universidad entonces para eso estamos invitando a individuos, grupos u organizaciones, instituciones dentro de la UNAM donde se ha desarrollado algún servicio o alguna aplicación interesante y de utilidad para la comunidad a que participen en la convocatoria y peleen por el reconocimiento que nuestra red quiere otorgar a la comunidad para dar mayor visibilidad a lo que ustedes están haciendo la fecha de entrega de las solicitudes de participar se cumple el 6 de junio pero la entrega de documentación es hasta después de vacaciones, el 2 de agosto y la premiación se va a realizar hasta el 15 de octubre entonces a todos los que han hecho algo interesante de los proyectos de software en la UNAM los invitamos a que participen y que presuman su trabajo aquí tienen la liga donde hay detalles sobre esas convocatorias gracias